Y Jin canceló la postergación de su servicio militar. Sabemos que Jin tenía una postergación para seguir trabajando un tiempo más con BTS, pero se tomó una decisión del servicio militar y los miembros, algo que estaba en mano de las autoridades y que fue discutido en muchas ocasiones, presentando propuestas y alternativas que serían discutidas con los responsables. Ahora Jin está listo para ser dado de alta en el servicio. Ya no necesita esperar, por lo que cancelar la postergación significa que ahora solo esperará la citación correspondiente para poder comenzar su entrenamiento militar. Los medios han dado a conocer que es probable que Jin se enliste aproximadamente a principios del 2023, pues generalmente la citación para ingresar al servicio podría tardar aproximadamente dos o tres meses. Aún no tenemos fecha exacta para esto, ni tampoco más detalles sobre el servicio militar, pero seguramente BitHit informará a ARMY lo necesario cuando la fecha elegida esté próxima. ¿Y qué le pasó a Jisoo? Los fans se preocupan por un bulto en su cuello. Recientemente se revelaron unas imágenes donde se ve una pequeña elevación a un lado del cuello, lo que muchos señalaron que incluso en medio de la gira la idol debería poder acudir al médico para checarse. Algunos fans estuvieron en calma señalando que esta no es la primera vez que pasa esto, por lo que seguramente ella sabe muy bien qué hacer a la hora de cuidar su salud. Waiji no ha compartido una explicación precisa de lo que pasó, pero algunos piensan que el bulto en el cuello de Jisoo podría ser un ganglio linfático inflamado. Esto podría deberse al estrés y cansancio que la idol debe estar enfrentando en medio de la gira, pues recordemos que antes de los conciertos las chicas tuvieron diferentes actividades en sus apretadas agendas. ¿Y ARMY y Pharrell Williams se divierten en el detrás de cámara? A través de YouTube, la revista Rolling Stone compartió un detrás de cámaras de la sesión de Nam June junto a Pharrell Williams, donde lucieron trajes elegantes mientras miraban a la cámara. En el video se ve la iluminación en diferentes colores, mientras ambos artistas posan con porte y seguridad, mostrando sus mejores expresiones en todo momento. Por otra parte, en el fondo del video se puede escuchar la voz de Nam June y Pharrell Williams. En los diálogos, RM expresa que se ha sentido confundido al intentar definir si es un productor, un escritor o un idol, intentando definir qué es lo que desea hacer. Por su parte, Pharrell Williams le respondió que no se tiene que concentrar en intentar definir qué es, simplemente debe disfrutar su trabajo. Recientemente se confirmó que Pharrell tendría una colaboración con BTS y sería parte del álbum del rapero llamado Friends. Pero después de la entrevista, el compositor se ofreció a ayudar a Nam June de BTS con su nuevo álbum, por lo que podría existir una segunda colaboración de ambos. Aún los fans están esperando la nueva música de ambos y aún no hay confirmaciones. Pero esperemos que revele nueva música. Y BTS tiene cuatro canciones en los premios Grammy 2023 hasta ahora. La edición 65 de los Grammys premia a los artistas que hayan lanzado canciones entre el 1 de octubre del 2021 y el 30 de septiembre del 2022. Las categorías principales incluyen álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Los nominados son los siguientes. Jet to Come 2021 de su álbum de antología Proof. My Universe del 2022, una pista colaborativa entre BTS y Coldplay. Left and Right del 2022, una pista colaborativa entre Jungkook y Charlie Puth. Bad Decisions del 2022 de Jin, B, Jungkook y Jimin con Benny Blanco y Snoop Dogg. Se ha informado que las cuatro canciones también se presentarán para el premio de la mejor interpretación de dúo grupo pop, grabación del año y canción del año. El famoso grupo de K-pop estuvo previamente nominado en la categoría de sus canciones Dynamite del 2020 y Border del 2021. La banda también presentó Jet to Come, Bad Decisions y Left and Right como el mejor video musical. Las nominaciones oficiales de los Grammy 2023 se anunciarán el 15 de noviembre del 2022. Todos los integrantes de BTS se alistarán para su servicio militar obligatorio, anunció su agencia Hive a principios del mes. Jin será el primero en unirse al ejército, pero aún no se anuncian fechas específicas para su alistamiento. Y Bithead comenta brevemente sobre la posible colaboración de Namjoon con Cherry Filter. Tras el reporte de Diley del 4 de noviembre sobre la colaboración de Namjoon y Cherry Filter, un representante de R&B Heat comentó sobre la posible colaboración para su álbum en solitario diciendo, Por favor esperen hasta nuevo aviso. Cherry Filter es un grupo de rock amado por sus canciones como Sweet Light Kitty, Flying Dog y Come To Me. Nam está actualmente preparándose para publicar su álbum en solista, el cual sigue al de J-Hope de comienzos del año, Jack in the Box y a The Astronaut de Jin el mes pasado. Las expectativas son altas ya que se sabe que Namjoon es un artista elocuente con buenas ideas para la música. Y Jin logra las terceras ventas más altas en la primera semana para un solista con The Astronaut. La semana pasada Jin lanzó su primer sencillo oficial en solitario The Astronaut, que co-escribió junto a Coldplay el 28 de octubre. Janteo Chart ahora ha informado que The Astronaut vendió un impresionante total de 770,126 copias en la primera semana de su lanzamiento del 28 de octubre al 3 de noviembre, lo que convierte a Jin en el tercer artista en solista en la historia de Janteo en superar 750,000 ventas en la primera semana de este lanzamiento con su álbum. The Astronaut también registró las terceras ventas más altas en la primera semana de cualquier álbum solista en la historia de Janteo, solo superado por I'm Hero de Lin Jong-Wong y Bambi de Baekhyun de EXO. ¡Felicidades al idol! Y NCT 127 sufrió una amenaza de BOM en su concierto en Jakarta. Antes del concierto de NCT en Indonesia, la policía local encontró una carta que incluía una amenaza de BOM, asegurando que serían estrellados durante Neon City de LING, el show del grupo en Jakarta. Tras esta nota, la policía local comenzó a inspeccionar de manera minuciosa cada rincón del recinto, usando perros detectores de BOM. Además de esto, también aumentó la seguridad al ingreso del concierto, como en las estaciones del metro cercanas a este recinto, donde instalaron varios detectores de metales y cada fan tuvo un chequeo para no ingresar con objetos sospechosos al recinto. Pese a la amenaza, durante el concierto no hubo detonaciones. Sin embargo, no pudo transcurrir de manera tranquila todo el evento, pues tuvieron otro incidente entre el público que provocó que NCT 127 detuviera el evento. El show en Indonesia no transcurrió sin incidentes. En un momento de la noche, tuvieron que detener una de las presentaciones al notar que en la zona general del público comenzaron a empujar a las personas de enfrente. Después de notar el ajetreo entre los fans, los integrantes de la subunidad de NCT comenzaron a pedir en inglés que dieron un paso hacia atrás, preocupados de que alguien saliera herido. Muchos notaron que podrían estar preocupados de que se repitiera una situación similar a la tragedia de hace un par de días en IT1. Después del incidente en el concierto, fans de todo el mundo hicieron tendencia con un hashtag donde pedían disculpas a los integrantes del grupo por los fans en Indonesia. Y la vez que B y Lisa se fueron de fiesta. Después de los supuestos rumores que han tenido los chicos, sobre todo ha sido con Jenny de Blackpink, el idol estuvo muy cerca de otra integrante de Blackpink, es decir, Lisa. Esto fue el pasado 26 de julio cuando ambos fueron de fiesta, pues los dos fueron invitados al evento de la marca de ropa francesa de Celine en París. Cuando llegaron al lugar, había muchos fans esperándolos, por lo que no dudaron en saludarlos y hasta regalarles autógrafos. Además, los reconocidos artistas del K-pop bailaron frente a sus seguidoras junto con el actor surcoreano Parvogum, quien también fue invitado a la fiesta en la capital francesa. Lisa llama a B como Opa, un nombre que usan las chicas en coreano para referirse a un hombre mayor que quieren y admiran. Me alegro mucho de que se hayan convertido en amigos cercanos y pudimos ver más interacciones. Deseo que se vuelvan a encontrar. Me encanta lo cómodos, relajados y felices que se ven. Necesitamos más de esto. Fueron algunas de las reacciones de algunos de los fans. Pero, ¿tú qué opinaste sobre esta interacción? ¿Y Jungkook preocupó a los fans cuando salió de un concierto llorando? El idol inquietó a sus fans por uno de sus conciertos donde se le vio al cantante preocupado y con una tristeza bastante grande, hasta el punto de llorar sin que alguien lo pueda detener. Como estamos acostumbrados, no es normal ver a los hombres llorar y menos si lo hacen en público o por lo menos en nuestra sociedad. Bueno, esto está cambiando. Está raro, ¿no? Pues es sinónimo de poca valentía y se ve como si fuera... No, esto no lo voy a decir porque luego se enojan. Pero bueno, está raro. No estamos acostumbrados a ver esto. Pero nadie lo esperaba del cantante Jungkook y no teme mostrarse cómo es frente a los ARMY, siendo abierto con sus emociones, lo que a veces les cuesta a algunas personas. En muchas ocasiones se le ha visto llorar durante el público y no tiene miedo de mostrarse así ante las personas, ni mucho menos ante los demás integrantes, pero lo que genera inquietud es saber qué lo emociona o entristece tanto hasta el punto de llorar. Cuando se le preguntó a Jungkook de por qué hacía esto frente al escenario, él no lo negó. Al contrario, compartió con mucho orgullo que llora porque no siente que eso deba ser algo vergonzoso y considera que no teme mostrarse así porque está seguro de que habrá más veces en las que esté llorando. Hubo muchos momentos bastante impactantes, lindos y conmovedores. Por eso agradece a los fans por permitirle llorar y posiblemente porque se siente seguro y en confianza. Gracias por ver el video.